Pues ya estamos aquí de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada. Esta noticia, doctor, a mí me... bueno, ya lo había considerado yo, pero no pensé que fuera tan grave. Pues resulta que es muy grave el virus del papiloma. Y lo más grave es que las campañas están dirigidas a la prevención con la vacunación en las mujeres. Únicamente de las niñas. Solo se vacuna a las mujeres desde el quinto año de primaria. Bueno, este noticiero quiere dar la noticia de que lo más grave es no vacunar a los varones. Porque resulta que los varones son los que transmiten el virus del papiloma. Hay mucho más hombres infectados que mujeres y solo se vacuna a la mujer. Ese es un tremendo error, pequeña falla de la Secretaría de Salud. Grande omisión. Una pequeña omisión y entonces pues invitamos a los asesores de la Secretaría de Salud que dan seguimiento a todos los noticieros de salud. Pues que le pasen una notita a la doctora Mercedes Juan de la siguiente cápsula. Pues sí, acompáñenos a ver la siguiente cápsula y si tiene chicos en casa ya en edades peligrosas. Y la edad peligrosa comienza en quinto año de primaria. Sí, sí, porque hay que educar desde chiquitos. Así que acompáñenos a ver la siguiente cápsula y regresamos. Las campañas contra el virus del papiloma humano deben enfocarse también a los varones. Pues de acuerdo a los resultados de una encuesta con estudiantes de las facultades de medicina y psicología, el 17.4% de ellos es portador de los virus de alto riesgo. Las cepas 16 y 18 del virus es factor de riesgo del 70% del cáncer del cuello de la matriz en las mujeres mexicanas. El virus del papiloma humano es dos veces más prevalente en hombres que en mujeres. A nivel mundial, se calcula una incidencia de lesiones virales de 17.400.000 casos en hombres y 14.700.000 mujeres. Seguramente, la cifras en hombres es muy superior, pero por la ausencia de síntomas y la falta de estudios, se carece de más datos. A nivel mundial, la prevalencia del VPH en alumnos universitarios ubica a Chile en el primer lugar con el 80% de infectados, Estados Unidos en segundo lugar con el 33%, tercer lugar Corea del Sur con el 10.6%, México en cuarto con el 8.5% y Japón en último lugar con el 1.3% de infectados con el virus del papiloma humano y el contagio se puede dar del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. El uso del condón no resulta tan efectivo para impedir el contagio del VPH, ya que no cubre la totalidad de la zona genital expuesta al contacto. De ahí, la importancia de que el esquema de vacunación incluya a los varones desde el quinto año de primaria, con el objetivo de lograr en México las primeras generaciones sanas. La Universidad Autónoma de Morelos, con el aval del Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, realizó un estudio con los estudiantes de las Facultades de Medicina y de Psicología con un total de 450 jóvenes analizados, con una edad promedio de 21 años. Se detectó la presencia del VPH en el 19.4% de los estudiantes, de los cuales el 17.4% es portador de los virus de alto riesgo, las cepas 16 y 18, las cuales son causantes del 70% de los casos de cáncer del cuello de la matriz en las mujeres mexicanas. El 15.8% es portador de un solo virus y el 3.2% es portador de dos o tres cepas de virus. En total, se detectaron 17 cepas diferentes del VPH. Al momento de realizar los análisis, el 67.5% reportó estar activo sexualmente. El 23% usa condón, así que el 77% no lo usa. ¿Qué dice el encabezado? ¿Qué le parece, doctor? Digo, yo la veo a usted con cara pálida. Yo tengo dos niños, oiga. Tiene dos niños, pues con razón está preocupada. ¿Qué dice el encabezado? Dice, las campañas contra el virus del papiloma humano deben de enfocarse también a los varones. Pues, de acuerdo a los resultados de una encuesta con estudiantes de las facultades de medicina y psicología, el 17.4% de ellos es portadores de virus de alto riesgo. El de la cepa 16 y 18 del virus, que es factor de riesgo del 70% de cáncer del cuello de la matriz en las mujeres mexicanas. El cáncer del cuello de la matriz es la segunda causa de muerte después del cáncer de mama en mujeres. Y ese cáncer, 70%, es por el virus del papiloma que transmite el hombre. Y no se vacuna a los hombres. No se vacuna a los hombres. Solo se vacuna a las mujeres. Entonces, lo que estamos pidiendo, y que no solo nosotros lo pedimos, porque las escuelas de medicina, ahora, es muy emblemático que las encuestas se hagan con estudiantes de medicina. Que supuestamente están informados. Son los más informados. ¿Y qué porcentajes veíamos por país? Por país. Veíamos Chile. En primer lugar está Chile con el 80% infectados. Los estudiantes, los estudiantes universitarios chilenos, el 80% tiene virus del papiloma. Sí. Luego. Estados Unidos, el segundo lugar, con el 33%. La tercera parte de los chamacos gringos tienen el virus del papiloma. La tercera parte de los jóvenes. Corea del Sur, 10.6%. Bueno. Por lo menos México no está en el primer lugar, como siempre. Bueno, ahora sí, bueno, bueno, ahora no sacamos primer lugar. ¿Qué lugar sacamos? ¿Cuánto lugar México? Sacamos el cuarto lugar en virus del papiloma. No es para sentirse orgullosos, pero bueno. Esperemos que no peleemos el primer lugar. No, yo también espero. Con el 8.5%. O sea, el 8.5% de los hombres y mujeres jóvenes estudiantes tienen virus del papiloma. Sí. Y al final Japón con 1.3%, que como usted dice, bueno, son los países que han hecho estudios. Falta ver los que no han hecho los estudios. ¿Cómo andan? Claro. Ahora, en México hay un grave problema de falta de toma de datos. O sea, en este estudio salió que el 17% de los estudiantes de medicina y psicología, 17 de cada 100, son portadores del virus del papiloma. Ese resultado es escalofriante. Es escalofriante por varias razones. Primero, el virus no es prevenido por el condón. Sí, que todo el mundo piensa que es la salvación. Porque mucha gente piensa y por eso está creciendo la epidemia del virus del papiloma y por eso se está vacunando a las niñas. Porque el condón no previene la transmisión del virus porque el virus está en toda la zona del área genital y el condón solo tapa una partecita. Pero el resto de la zona genital donde está el virus del papiloma se transmite en cada relación sexual. Y resulta que como hay mucha, mucha libertad sexual, entonces digamos que el condón previene los embarazos, pero no previene la transmisión del virus del papiloma. Reduce la transmisión del virus del VIH, del SIDA, pero el virus del papiloma no lo previene, no lo reduce. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Información. Ahora, las soluciones es información y hay que vacunar a los niños varones, así como se vacuna a las mujeres desde el quinto año de primaria. Y ahí, señor, señora, mamá, papá, los niños nunca piden permiso para tener relaciones, ni avisan, ni piden permiso. Y el último en saber es la mamá, es la última en saber que la niña ya tiene actividad sexual. Entonces, como los papás somos muy ingenuos, y la mamá también, entonces lo que está haciendo Secretaría de Salud es vacunando a las niñas, a las mujercitas, desde quinto año de primaria. Son tres vacunas del virus del papiloma, las principales cepas, pero, 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 falta vacunar a los varones. Obviamente, los gastos van a subir al doble, y es la única manera de prevenir, la única manera de que tengamos generaciones libres del virus del papiloma. ¿Pero qué pasa con aquello, doctor, de que la vacuna provoca la misma enfermedad en un buen porcentaje? Bueno, ahora, todas las vacunas tienen entre un 15 y un 22 por ciento de que la vacuna es portadora de la enfermedad. Ahora, esos son los riesgos. De cada 100 personas, a 15, se les desarrolla la enfermedad por la vacuna. Y lo vimos en las campañas de la influenza. Que a muchos les dio. Y vimos que a muchos médicos y a muchas enfermeras, que eran muy sanitos, los vacunaron y les dio la influenza. Bueno, pues, con esto lo que queremos es llamar la atención del sector salud, y a mamá y papá, para que, desde el quinto año de primaria, se vacunen a los hombres y a las mujeres. Y solo así podremos aspirar a tener generaciones futuras libres del virus del papiloma, y podemos reducir el cáncer de cuello de matriz, que es la segunda causa de muerte de mujeres, por cáncer. Y bueno, pues... Ay, doctor, pues, no hay más que educación, ¿verdad? La única. Desde chiquitos, educarlos. Sí, es la educación. Se están legalizando las drogas. La única manera, ya la corte autorizó a cuatro personas que se echen su churro libremente, y todo mundo parado de pestañas. Sí, sí, sí. Ojalá y no necesitáramos drogas. Ojalá y no necesitáramos alcohol. No necesitáramos cigarro. No necesitáramos prostitución. No necesitáramos marihuana. Pero resulta que son males necesarios. Entonces, los males necesarios los tiene que regular el Estado. Pues sí. Y todas las drogas no se van a legalizar por gusto. Se van a legalizar por necesidad. Y bueno, pues, hay que leer el libro Marihuana y Salud, del doctor Ramón de la Fuente. Acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica, una publicación científica, para que la gente que no sabe, y está, opine y opine, a los comunicadores que sueltan la lengua tan fácil, de que se prohíba la marihuana, que se prohíba, que se prohíba, lean el libro Marihuana y Salud, de un secretario de salud, de un rector de la UNAM, de un director de psiquiatría, de un médico psiquiatra, y ahí vienen trabajos de médicos neurólogos, y resulta que la recomendación es que se regule el uso de la marihuana, y no que se prohíba. Aparte, como que se está malinterpretando un poco, ¿no, doctor? Como que suena a que ándele, ya va a estar libre la marihuana, consúmanla. No. Y es simplemente, las personas que desgraciadamente ya la tienen que consumir, bueno, que la consuman sin el riesgo de tener que robar, de que haya muchos inocentes, o sea, todo eso, ¿no, doctor? Y de que no vayan a la cárcel, porque traen un poquito de marihuana. Es como el alcohol y el cigarro. Si usted educa a sus hijos con buenos principios, aunque está a la venta, no tiene ni por qué fumar, ni por qué consumir alcohol, y ahora, marihuana. Así es. Bueno, pues, redes sociales. Sí, doctor. Estamos en Herbolaria Eric en Twitter. En Facebook, Fórmulas Herbolarias Eric Estrada. Los programas que ya pasaron hace algunas semanas, pasan por YouTube, Noticiero de la Salud, con el doctor Eric Estrada. Y, bueno, pues, tenemos que prepararnos psicológicamente para hacer una dieta libre de alimentos cocinados y libre de alimentos de origen animal. Uy, sí. Se va a enamorar de esa dieta. Así que lo invitamos a que nos acompañe en la próxima emisión aquí en el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Hasta pronto.